¡Suscríbete! En el lugar de 200, 200, 200, 200, 25 ¿Qué? ¿Qué? pero no hay que tener que respirar conforme ya, está respirando ya está volviendo parte una manta más acelerado parte una manta ahí está respirando bien no, ahí está respirando Félix, sí, sí, no lo mata una manta, ¿no tenéis manta? tengo una manta para tapar no está rompiendo la cámara está ahí 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 necesitamos una manta pero es muy interesante